solo necesito irme al banco de alimentos vamos a ver este video y mientras tanto trataré de que alguien me llene esto de comida porque la verdad es que tengo hambre en Canadá regalan la comida si y no venga y les explico como hacer para que si te la regale ¿a quienes? pues a todo el mundo a todas las personas que lo soliciten lo único que debes hacer es registrarte en una lista un par de días antes debes inscribir tu nombre, tu dirección si tiene pareja, hijas, hijos, suegros, cuñados lo que sea que viva contigo y pagar 7 dólares solo con eso ya es suficiente es necesario que sepan cuántas personas viven contigo porque de esa manera ellos van a saber cuánta comida te van a echar en la bolsa o en la canasta mucha comida para familia grande familia chica poca comida el punto de esto es que a las familias numerosas les dan más y a las familias pequeñas les dan menos este que está acá es el sitio en donde yo venía se llama relé comunitario de Laval le correspondía a mi zona en ese momento yo no tenía carro ni tenía dinero ni tenía trabajo ni hablaba francés pero ahí trabajaban personas que hablaban español y me explicaron bien cómo funcionaba la cosa y de esa manera veníamos cada 8 días y nos llenaban esa madre fue un salvavidas para nosotros en épocas difíciles es decir cuando acabábamos de bajarnos del avión estos sitios aquí se llaman bancos de alimentos así que en este vídeo vamos a referirnos a ellos como bancos de alimentos aunque existen varios tipos como quien dice de varias marcas y de varios colores algunos son de iglesias cristianas otros son de los católicos de los musulmanes también los hay oficiales del gobierno el día que hacíamos el mercado esto se llenaba de gente y así como habían colombianos venezolanos mexicanos etc también habían personas de esos países ayudando ahí traduciendo y pues dándonos información además de la comida en algunos casos regalan bonos para que las personas vayan a otros supermercados y puedan comprar algo de lo que ellos quieran en otros casos regalan tickets para el metro o el autobús sin embargo esa no es la regla son excepciones es ocasional cuando eso sucede lo que sí es normal es que regalen comida porque la prioridad es mantener a la gente llena contenta para registrarte lo único que te piden es que presentes una prueba de residencia donde esté tu nombre y tu dirección también piden que presentes una prueba de tu legalidad en este país si eres canadiense pues no hay problema simplemente con tu NAS y ya está pero si estás aquí con un perro no me muerda perro si estás aquí con estatus de refugiado o de estudiante internacional o de turista pues ahí es diferente bueno si eres turista no te van a dar nada porque la idea del gobierno es que los turistas vengan aquí a aportar, a pagar, a dejar dinero no que vengan aquí a ser alimentados sino que bonito sería pagar unas vacaciones a Canadá y que allá el gobierno te mantenga si eres ilegal si no tienes papeles definitivamente no te van a dar nada ok o sea ni lo intentes no hay forma si estás sin papeles aquí es bien fregado esto no es Estados Unidos en Estados Unidos muchas personas que no tienen papeles pueden vivir normalmente aquí no eso es como casi imposible pero si estás con cualquier otro estatus legal excepto turista sí puedes pedir los estudiantes internacionales van mucho allá porque ustedes saben cuando unos estudiantes cuando menos dinero tienen la vida sobre todo cuando uno está en otro país pagando en dólares entonces muchos de ellos van allá llevan su maletica pequeñita porque como son solo una persona pues les dan un litro de leche un poquito de café unas verduritas y una que otra cosita para meter en su neverita habían personas tan ratas que iban a varios sitios de estos por toda la ciudad recogían varios mercados recogían mucho mercado como que montaban un supermercado en su casa y luego iban y las revendían a otra gente pobre de barrios pobres ¿de qué país creen ustedes que eran las personas que hacían esto? una pista hablaban español entonces el gobierno para evitar este tipo de situaciones lo que hizo fue sectorizar las ciudades y cada dirección solamente tiene acceso a un banco de alimentos entonces dependiendo del sitio en donde tú vivas te corresponde ir aquí o allá lo primero que tienes que presentar es una especie de factura cualquier cosa que pruebe mejor dicho cualquier cosa en el que esté tu nombre y tu dirección de esa manera pruebas que tú vives en ese sitio donde dices vivir eso para evitar que tú vayas siendo de barrio en barrio buscando uno y otro saco de comida gratis que luego quizás vendas o botes a la basura no sé entonces para evitar esas cosas te piden una factura o una prueba de residencia que es como lo llaman acá Canadá es un país muy estricto en materia de inmigración por eso es que no permite que ningún banco de alimento le dé comida a las personas que están aquí de ilegales yo sé que eso suena como casi que en contra de los derechos humanos eso es discutible podría serlo yo no lo sé sin embargo Canadá en eso es bien estricto lo primero que te van a preguntar así sea una monja o un sacerdote con el sagrado corazón de Jesús colgando acá en el pecho si tú no tienes papeles te va a decir de sole y con los estudiantes internacionales aunque no son canadienses bueno con ellos es diferente porque algún día lo serán el gobierno saben que los estudiantes internacionales ya pagaron un montón de plata pues en arriendo y en estudio están pagando muchísimo dinero por tomar unas clases que a los ciudadanos canadienses les vale cinco veces menos así que el gobierno dice espera tantico ¿sabes qué? te vamos a dar comidita para animarte un mercadito ahí de cuando en cuando bueno no de cuando en cuando cada ocho días cada vez que lo pida amigos si ustedes saben los estudiantes cuando uno es joven cuando uno tiene 20 años y yo tengo amigos estudiantes que llegaron hace poco y ellos cada ocho días van con su carrito y a que les den mercadito y está bien está genial y luego se gastan la platica que no se gastaron en el mercadito se la gastan en cervecita y en marihuana por supuesto tú no te preocupes que eso no te va a pasar a ti solo le pasa a unos amigos que yo conozco pero no hay que juzgar probablemente yo haría lo mismo esos bancos de alimentos suelen estar en los sótanos de las iglesias o en casas cualquiera hay muchas ONG que se dedican a eso incluso hay personas que ya están pensionadas y que tienen mucho dinero que no tienen hijos y que no saben cómo gastar ese dinero así que abren un banco de alimentos para ayudar a los más necesitados también hay bancos de alimentos gestionados por el gobierno por eso en una misma área podemos encontrar tres o cuatro y podemos encontrar que en algunos bancos de alimentos dan solo comida en otros dan ropa en otros dan juguetes en otros dan muebles para la casa bueno no es que los dan sino que los venden muy baratos porque les recuerdo que en el momento en el que usted se registra o en el momento en el que usted va a reclamar su mercado debe llevar siete dólares para pagar eso es como una propina que luego ellos les dan a los voluntarios que trabajan con ellos además con esos siete dólares como que nos recuerdan a nosotros que no es que nos estén regalando algo es una forma de dignificarnos cuando recogemos esos alimentos también de recordarnos que que no que no es regalado que es simplemente algo a muy buen precio te estarás preguntando ¿cómo demuestro que soy pobre para que me den alimentos? no hay que demostrarlo solo con vernos la cara saben no mentiras no 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 nada de eso no es que le den a la gente que sea pobre ni es que le den a la gente que lo necesita se lo dan al que lo solicita hay historias de que hay personas muy ricas pero que son muy tacañas muy miserables con ellos mismos y en vez de ir a gastar su plata en un supermercado prefieren ir a pedir comida en esos sitios hay de todo en este mundo y yo creo en esas historias no es que sea una regla pero sí excepcionalmente encontraremos a personas así por alguna razón es que en algunos barrios ricos de lujo esos barrios en los que uno encuentra casas de 10 millones de dólares en adelante no estos barrios porque estos barrios son clase media sino realmente barrios de gente muy pudiente allá también hay banco de alimentos así que volviendo a la pregunta original no hay que demostrar que se es pobre simplemente hay que demostrar que uno está legalmente aquí que uno tiene una residencia un lugar una dirección y una factura que lo pruebe y pedirlo y ya no es más solo eso quizás esté diciendo Nelson muy bonito todo lo que cuentas pero como hago donde los encuentro denos la dirección así que tú vas a escribir en google banco de alimentos y el nombre de la ciudad en donde piensas vivir y ya simple San Google lo sabe todo así que pidamos la ayuda a él de vez en cuando por supuesto la mayoría de esos bancos de alimentos están en los barrios pobres porque la idea es darle al que más lo necesita obviamente te estoy hablando de excepciones y de casos contados cuando te digo que en los barrios de los ricos también hay que sí que hay solo que menos que en los barrios de los pobres tal vez te esté diciendo yo iría pero me da vergüenza y bueno es normal que nos dé vergüenza venimos de unas sociedades clasistas de mierda que juzgan o juzgamos por como nos vestimos o por el carro que manejamos o por la empresa con la que trabajamos y eso nos afecta así que probablemente algo muy vergonzoso para nosotros sea la idea de tener que ir a pedir comida a algún lado es normal que sintamos eso la vergüenza se nos quita aquí y se nos quita de manera natural ni siquiera tenemos no tenemos que hacer nada para que se nos quite en cuanto empezamos a interactuar con canadienses la vergüenza simplemente desaparece creo que el regalo más grande que nos da Canadá es que somos libres de prejuicios el que dirán es una cosa del tercer mundo y pues Canadá no es el tercer mundo y no sé cómo funciona eso es algo que está en el aire es algo invisible simplemente aquí no importa no es porque no tengamos familia ni amigos que nos reconozcan es que no importa ya dije que algunos de estos bancos de alimentos son administrados por las iglesias la iglesia católica tiene varios y lo bueno es que tú te puedes ir a registrar e ir a hacer la fila y ni siquiera te van a preguntar si crees en Dios ni a qué religión perteneces hay gente que va a ir con el traje musulmán igual si lo necesita le van a dar eso sí así sea una iglesia si no eres legal en Canadá no te dan no importa la religión pero lo que sí importa es que que hayas entrado por la frontera oficial estamos en una calle que normalmente es glamurosa pero hoy que es domingo en la tarde está llena de personas sin techo y por supuesto por aquí hay varios bancos de alimentos que pero tú no vas a ir a esos sitios porque una cosa es los sitios para los homeless y otra cosa es para la gente que sí tiene una dirección registrada porque a los homeless no es que les den mercado porque ellos no tienen donde cocinarlos ellos son sin hogar ellos no tienen una estufa ni una nevera donde guardarlo a ellos les dan comida literal les dan ropa y de pronto les dan unas camas para que duerman en los días más fríos del invierno así que no te preocupes en que te vas a encontrar digamos rodeado de gente sucia o de gente peligrosa o de gente con drogas no, no esas personas sí reciben ayudas pero es en otros sitios tú por tu parte probablemente te vas a encontrar rodeado de personas universitarias o inmigrantes que acaban de llegar y que hasta ahora se están ubicando y también con canadienses que están pasando por una mala racha laboral perdieron su trabajo o perdieron a su familia y les da pereza ir a comprar mercado así que simplemente van y hacen la filita para el mercadito semanal Nelson muy bonito todo pero ¿qué dan? ¿qué dan en los mercados? dan de todo amigos lo único que no suelen dar es carne pero incluso dan leche en algunos casos dan huevo dan muchas frutas dan muchas verduras y dan muchos enlatados dan atún sardinas galletas yo sé que uno va a querer ir al supermercado para comprar las cosas que no te dan supongamos que te quieres tomar un vinito o unos chocolaticos ellos no te van a dar eso tampoco te van a dar la carnecita para ir a hacer un barbecue con tus amigos pero lo bueno es que te van a dar la mayoría de las cosas nutritivas que tu cuerpo necesita ¿y por qué dan esta comida? bueno porque el gobierno tiene la teoría de que una familia que no tiene hambre es una familia que no va a ir a robar entonces es como una especie de policía invisible que va a garantizar de cierta forma la seguridad es parte de una estrategia global de seguridad y bienestar social y el mercado suele ser muy grande seguro que te alcanza para toda la semana o sea te alcanza y te sobra si el gobierno se entera de que tú que todavía no eras residente permanente está solicitando ese tipo de comida no va a afectar tu estatus migratorio no te vayas a asustar lo mismo si ya eres solicitante de refugio y estás aceptado tampoco no hay problema cuando una persona empieza a trabajar no es que esté obligado a dejar de ir a pedir mercado de hecho algunos muy conchudos y sinvergüenzas lo siguen haciendo la idea es que cuando una persona empieza a trabajar deje de ir a estos sitios porque no hay que quitarle el alimento que de pronto le van a dar a otras personas por supuesto que siempre hay excepciones y siempre hay gente listilla que busca la manera de no sé de falsear las facturas o como que como decimos por ahí de darle la vuelta a la ley yo conozco a alguien que tiene más de 12 años viviendo acá es una familia de tres niños y yo entiendo tiene tres niños la señora es madre soltera y yo entiendo que no alcanza el dinero pero también entiendo que ella trabaja y no sé no sé qué carajos hace yendo a un banco de alimentos por allá en la ciudad de Longale cuando ella vive aquí en Laval no sé cómo haría para que le dieran pero ella está está súper contenta yendo a reclamar comida allá cada ocho días lo está haciendo y lo ha hecho durante 12 años esa persona recibe la alocación o el dinero la ayuda económica que el gobierno le da por cada hijo además ella trabaja y sigue pidiendo alimentos o sea no es que esté mal porque quizás lo necesita pero creo que no debería ser así porque ese tipo de ayudas es para personas o que definitivamente no pueden trabajar digamos minus válidos o personas que acaban de llegar y hasta ahora se están ubicando a mí me daría lástima no lástima me daría algo conmigo mismo algo feo conmigo mismo si yo estuviese yendo a pedir un mercado semanal en este momento simplemente porque aunque no me sobra el dinero no tengo por qué hacerlo es decir a no ser que me quede sin trabajo y de verdad que no tenga nada 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 en ese caso así lo haría pero el asunto es cuando tú estés en Canadá hágalo por unos meses está bien pero no te quedes ahí en cuanto empieces a trabajar compremos nuestra propia comida y permitamos que esa comida que nos iban a dar a nosotros se le sea dada a otras personas así que sí señoras y señores sí dan comida acá gratis la regalan literal pero para que eso suceda debemos hacer las cosas bien debemos hacer el proceso de inmigración de la forma correcta y sobre todo no debemos abusar del sistema está bien que por una semana nos aprovechemos de eso pero no está bien que nos vayamos a quedar toda la vida rogándole a esas instituciones para que nos boten el mercadito cada ocho días eso ni que fueran políticos de pueblo estoy en el centro de Montreal y este clima bendito se va el sol viene la lluvia se va la lluvia viene el sol mira tengo saco por acá y chores por acá miren tengo mi canasta vacía no me dieron ni mierda me dijeron que trabajara no, no me dieron nada porque no me registré y porque además era domingo y los domingos no dan nada pero si me tomara un par de días lograría que el gobierno o alguna ONG me llenara esto de comida ¿saben por qué? porque Canadá te ama o alguna manera me llevo y le hice